La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Yo sé que muchas veces te has querido alejarte de mí. Pero algo te dice, mantente luchando, que mi mano está sobre ti. Yo sé que tantas veces las lágrimas han caído sobre ti. Pero recuerda a quien te ama y quien te hizo sigue aquí. Tú no estás solo, por lo menos estás yo te doy la mano. No te detingas, sigue luchando. Está batallada para los pies de un llamado. Sigue luchando, que tu corazón yo la he escuchado. En tu caída yo te doy la mano. Solo sigue orando con fe. Yo estoy ahí, a tu lado. Yo sé que muchas veces te has querido alejarte de mí. Pero algo te dice, mantente luchando, que mi mano está sobre ti. Yo sé que tantas veces las lágrimas han caído sobre ti. Pero recuerda a quien te ama y quien te hizo sigue aquí. Tú no estás solo, por lo menos estás yo te doy la mano. No te detingas, sigue luchando. Esta batalla es para los que son llamados. Sigue luchando, que el corazón yo la he escuchado. En tu caída yo te doy la mano. Solo sigue orando con fe. Yo estoy ahí, a tu lado. Tú no estás solo, por lo menos estás yo te doy la mano. No te detingas, sigue luchando. Esta batalla es para los que son llamados. Sigue luchando, que el corazón yo la he escuchado. En tu caída yo te doy la mano. Solo sigue orando con fe. Yo estoy ahí, a tu lado. A tu lado. A tu lado. Dios, cuánto talento, Yasmín, te bendigo. Bella y talentosa. Qué lindo, qué bello canta. Ven, pasa conmigo aquí, por favor. Vamos a hablar de esta actividad que tenemos. Puedes sentarte de este lado. De la actividad que tenemos. Esto es un ejemplo, señores, de los artistas que van a estar con nosotros el viernes 1 de julio. Ha estado Yasmín con nosotros con esta y otras canciones. Qué bendición. Cuéntame de ti. Bueno, yo nací allá en los Estados Unidos, en Filadelfia. También soy cristiana, para la gloria del Señor. Tengo familia cristiana, una hermana y un hermano. Así es, también la iglesia de Dios y la profecía, allá en los Estados Unidos, en New Jersey, donde pastorea mi pastores Madeline Carlos Pérez. Qué linda. ¿Y cuándo supiste, cuándo supieron tus padres que eras adoradora? Bueno, desde pequeña me han dicho que yo canto para la gloria del Señor, pero empecé a ejercer este ministerio ya hace un año. Qué bueno. Y tienes una agenda bastante apretada, escuché. Sí, te mando. La semana que viene estás bien, bien, bien apretadita. Sí, sí. Y estarás con nosotros el 1 de julio. Señores, no pueden faltar, porque miren qué voz más linda, qué ministerio, cómo ministras, cómo te metes en la canción. Porque hay que ser adorador. Así es. No es un cantante cualquiera. Hay que meterse en la canción y entonces ministrar a la gente a través de esa canción espiritual. Sí, eso sí. Aquí veo, Yasmín, que tenemos dos, tengo dos carátulas de dos CDs, y una está en tu presencia y la otra dice, in your presence, en inglés y en español. Cuéntanos de esta. Sí. Bueno, yo empecé primeramente con el disco en español, en tu presencia, pero me he dado cuenta que no simplemente la gente no nada más sabe en español. También hay diferentes idiomas, la cual la gente necesita escuchar del Señor Jesús. Y como yo soy una persona que hablo también inglés, necesito también hacerlo inglés para que aquella persona también lo pueda entender, que puedan escuchar del amor del Señor Jesús. ¿Y quién tradujo las canciones? Yo, por la gloria del Señor, le me ayudó. ¡Ah, pero qué bien! ¿Y escribes? Sí. Yo escribo para el amor del Señor. ¡Guau, pero es completa! ¡Qué bendición! Aquí va su madre, como ella misma la escucha y la admira, de verdad que sí. Aquí hay una agenda, Yasmín, que tienes, y la voy a mencionar, para que la gente se ponga presente y aparte de todo, pues pueda alcanzarnos allá. Vamos a ver, 28 en San Pedro, Iglesia Cristiana. 29 en San Pedro, Iglesia El Buen Samaritano. Se me fue aquí la imagen. El 30, un concierto en Villamella. Y un concierto en la Asociación Odontológica Dominicana, que es el día primero de julio, que estaremos acompañados de otros artistas, como Sara, como Alex, como Anthony, y con la palabra estaré yo ahí predicando. Y estaremos ahí... ¿Eh? ¿Perdón? El día 2, cena con Jacobo. Cena con Jacobo. Estaremos, señores, miren, esto... Yo quiero que nos acompañen. Yo quiero que nos acompañen a este evento, por lo que tú llegaste al país. O sea, ya, Yasmín, aunque tiene una agenda muy apretada, su principal agenda es estar con nosotros, ese viernes a las 7 de la noche. Vamos a empezar puntual, porque son varios adoradores, y vamos a estar clamando junto al auditorio, a todos los que estén con nosotros, juntos en la presencia. Háblanos de los temas, Yasmín, que tienes aquí. ¿Cuál es el principal tema? Sí, el tema principal es en tu presencia. Se llama tu presencia y es uno de los temas de los cuales el Señor me ha podido dar para la gloria y honra de Él, para que muchas personas que no conocen de quién Él es, al escuchar la canción puedan sentir su amor, puedan sentir su paz y el gozo del Señor Jesús a través de esa canción. Aquí hay 10 canciones, Espérame, Sigue Luchando, Es Tiempo, Anímate, Espíritu Fluye, Cuando Vengas en tu presencia, Conocerte Más y Espíritu de Dios. De estas, aparte de tu presencia, esas canciones, ¿cuál otra más como que te ministra mucho? Bueno, del tema que yo tengo ahora mismo, hay dos canciones a las cuales puedo identificarme más, un poco mejor, y es Sigue Luchando y también Conocerte Más. Conocerte Más. ¿De qué se trata? Conocerte Más se trata de poder conocer al Señor un poquito más profundo, no simplemente como ir a la iglesia o leer la palabra, sino tener esa intimidad con el Señor Jesús profundamente, en donde tú puedas conocer lo que a Él agrada, las cosas que no le agradan, cómo debemos caminar, cómo dice la palabra en luz, y cómo sal del mundo, para poder ser ejemplo para muchos de aquellos que no conocen del amor del Señor. Tú sabes que, donde vives, en Estados Unidos, yo pienso que hay mucho más delincuencia que en nuestro país. Desde al principio, que estamos vendiendo a nuestro país como un país que no se puede vivir, que de hecho mucha gente que viene de Estados Unidos, viene con temor, no quiere andar, anda como si estuviera desprotegido, que le va a pasar de todo. Y no es así, la diferencia es que en Estados Unidos, pues, hay más orden, y hay leyes que cuando la gente inflige la ley, pues, pues, entonces se les castiga. Pero, ¿cuál es el papel de los jóvenes en la iglesia, ya en Estados Unidos, como tú? ¿Qué papel están haciendo para ayudar a que haya menos delincuencia? Bueno, la verdad, nosotros, los cristianos, no simplemente los jóvenes, pero todo incluido, fuimos llamados para poder ser luz y sal, como acabo de mencionar. Y la única manera que podemos ser luz, es yendo a donde quiera que vayamos, podemos predicar el Evangelio del Señor Jesús. Si tenemos, por ejemplo, a nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, podemos predicar del Señor. Si una persona, si vemos a una persona en la calle, le digamos del amor, podemos brindarle ayuda, para que ellos sepan que nosotros no simplemente somos evangélicos, como dice mucha gente, por título, sino que también nosotros sí vivimos la palabra, exacto, sí vivimos lo que hace el Evangelio. Pues, Yasmín, quiero que ahora nos cante de nuevo. ¿Qué canción vas a cantar? Voy a cantar, Quiero ser libre. Quiero ser libre, pues, adelante. De tantas veces que dejo ver, y aún sigo fallándote, queriendo sacar de mi vida esta oscuridad. Pero se me hace difícil, a veces no puedo, pero es que yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. La cadena que hace mi vida Es que yo quiero servir Ya no quiero seguir viviendo esta misma vida Rompe cadenas Quiero servir por una vez más De tantas veces que te fallé Y aún sigo fallándote Queriendo sacar de mi vida esta oscuridad Pero se me hace difícil A veces no puedo Pero se me hace difícil A veces no puedo Es que yo quiero ser libre Quiero mi ropa, la cadena que hace mi vida Es que yo quiero ser libre Ya no quiero seguir viviendo esta misma vida Rompe cadenas Quiero ser libre Quiero que rompa la cadena que hace mi vida Es que yo quiero ser libre Ya no quiero seguir viviendo esta misma vida Rompe cadenas Rompe cadenas Quiero ser libre Por una vez más Quiero ser libre Por una vez más Quiero ser libre 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 Y aún sigo fallándote Queriendo sacar de mi vida esta oscuridad Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre